¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de este taller. Mi nombre es Claudia Meña, soy profesora de Educación Física y Salud. Saludamos al Consejo Regional, al Gobierno Regional y a la Corporación Municipal de Deportes de Antigua quienes permiten se impartan estos talleres para ustedes. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando en la cualidad física básica de la fuerza, pero nos vamos a enfocar un poquito más en la parte superior, ya pecho, brazos, espalda. Así que vamos a necesitar un mat o una alfombra para que podamos hacer los ejercicios del suelo y ya vamos a inicialmente comenzar con un calentamiento de pie. Así que nos preparamos para comenzar. Muy bien, respiro profundo arriba, un posto, nuevamente respiro profundo y un posto, voy un brazo y luego el otro atrás. Permanece en mis brazos extendidos, estiraditos. Cambio, voy ahora hacia adelante, uno y uno. Muy bien. Voy ahora uno y uno, pero solo codo atrás, solo codo atrás. Cambio, vamos adelante ahora. Perfecto, ambos brazos atrás. Movimiento amplio, círculo gigante, dibujo con mis brazos permanecen extendidos. Cambio, adelante. Muy bien. Muy bien, cruzo, separo. Movimiento amplio, exagerado, cinto, un segundo a la exámena, para atrás. Voy arriba y abajo Suelto, brazos Respiro profundo Otro Me quedo a un costadito Y vamos a ir en círculo hacia adelante Me quedo, me quedo Círculo pequeñito adelante Brazos se mantienen a la altura de los hombros Y cambio, ahora va círculo pequeñito hacia atrás Muy bien, me quedo Brazos arriba y abajo Oimiento cortito Suelto, brazos Vamos a ir con talón atrás Elevo talón, solo talón Trato de llevar a la altura del glúteo Cambio, rodilla arriba Muy bien Cambiamos Voy rodilla arriba Separo y vuelvo Arriba, separo y vuelvo al centro Vamos Lado de la pierna Muy bien Soltamos Soltamos pierna Respiro profundo Respiro Cresco Corto Y comenzamos entonces con los ejercicios Para fortalecer Gran superior Brazos Espana Tres En el piso Entonces nos vamos a colocar En una esquina En la alfombra O en el mat Donde vayamos a hacer los ejercicios Y vamos a simplemente caminar por las piernas Con las manos Luego del piso Llegamos a plancha Y vuelvo caminando Tratando de que esto sea sin doblar las piernas Vuelvo arriba Ya Vamos solamente Diez veces Ya Cuento entonces Comienzo Voy Llego a plancha Uno Trato de no doblar las piernas Luego Si me cuenta demasiado Doblo un poquito Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Cinco más Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a volver a bajar Y nos quedamos en plancha Solo diez respiraciones Vuelvo a bajar Me quedo Cuento Voy Uno Contraigo los glúteos Alto de piernas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a bajar Apoyamos por completo Mueve por el piso Y desde acá Colocamos manitos A la altura de los pechos Palmas bien apoyadas Todos pegaditos A mi cuerpo A las costillas Y Voy a apoyar bien La rodilla Y el empeine Desde acá Voy a empujar el piso Con mis palmas Elevo Y vuelvo A bajar Vamos diez veces ¿Ya? Hidalgo arriba Exhalo abajo Comienzo entonces Vuelto Voy Uno Dos Espalda derecha Tres Cuatro Cinco Vamos cinco más Seis Siete Ocho Nueve Y diez Huelvo Lento Descanso Un momento Apoyo a mejillas A un costado Brazos A un costado Relajado Respira acá Unos segundos Relajamos Nos preparamos Voy a volver a empujar Mi cuerpo Hacia atrás Llevo Rúgios Hacia los talones Un momento Cabecita En tus brazos Descanso acá Vuelvo Apoyar Manitos Palmas Y me voy a colocar en posición cuadrupedia En esta posición Me aseguro que la rodilla esté a la altura de las caderas Bien apoyada Y las manitos a la altura de los hombros bien apoyados Desde acá entonces Inhalo Respiro brazo al frente Exhalo Vuelvo Caminamos Exhalo Vamos diez veces entonces Cuanto Comienzo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Vuelvo a descansar atrás Salud al fundio Vuelvo calesito entre mis brazos Me quedo acá Muy bien Nueva Adelante Agudio Vamos a ir nuevamente A apoyarnos en plancha abdominal Y desde acá Despegamos piernas del piso Vamos a ir a Juanbella Sin pegar las rodillas en el piso Y luego vuelvo a estirar a plancha Las piernas en ningún momento en el piso Solo la punta del pie Está apoyada Y las rodillas permanecen elevadas junto a las piernas Vamos entonces diez veces Cuanto Comienzo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vuelvo a apoyar rodillas En peines Dalo en el gluño Descanso Un momento Muy bien Seguimos Seguimos Vamos a ir a la misma posición Posición plancha Pero ahora vamos a ir a la misma posición En los brazos Entonces de la posición plancha Mantengo Y voy Un brazo adelante Y luego el otro Vamos diez veces Cuento Comienzo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vuelvo Descanso Muy bien Vuelvo Y ahora nos vamos a poner En posición Pronación De espaldas Y desde acá Nos vamos a sentar en el piso Apoyando Palmas a un costado Desde aquí Voy a ir A silla Con posición mesa Con el cuerpo completo Y vuelvo abajo A por Ya Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Vamos diez veces Comienzo Cuento Voy Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis 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 Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Y diez Muy bien Lento Vamos a soltar Un poquito Piernas Bien Saco 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 Vento Voy a dejar un poquito más las caderas del tronco Y saco Vento respiro respiro vamos poco a poco volviendo a la calma vuelvo me voy a sentar sobre mis talones respiro profundo arriba respiro fresco voto y me inclino a un lado respiro profundo cambio y me inclino a un otro lado respiro profundo vuelvo al centro respiro arriba y llevo cabecito a un otro lado respiro profundo cambio y al otro lado muy bien voy a llevar ahora palma al frente y los deditos los voy a empujar hacia atrás mi brazo permanece extendido me llevo cambio y ahora la misma manito mira hacia abajo cambiamos de brazo palma mira hacia el frente dedos hacia atrás cambiamos palma mira hacia abajo suelto y respiro profundo una última vez me lleno de buena vibra buena energía voto manito, manito y un aplauso para ustedes espero hayan disfrutado la clase hoy día hicimos muchos ejercicios de fuerza pero en especial para tren superior ya así que vamos a seguir trabajando esta cualidad física básica vamos a ir enfocándonos por zona o ya sea por distribución de cadena muscular ya así que ahí vamos a ir unificando fortaleciendo de a poquito y nos quedaría después la última cualidad física básica que nos tocaría realizar que es la velocidad ya así que que estén muy bien que tengan una muy buena jornada o y y y y y y y y y Gracias.